En Neyve y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes, esos son nuestros titulares. Trabajadoras sexuales ubicadas en el Parque Santander serán apoyadas con unidades productivas. Trabajadoras sexuales del Parque Santander ofrecen sus servicios a plena luz en el día sin ningún pudor. Un abismo en la drogadicción, historia de vida de Lina Marcela Pascuas. En Deportes, Colombia rescata un punto en su visita. ¿Cómo vivieron la jornada futbolera los neyvanos? Informe de Arnoldo Merchan. Al cierre, infractores del Código de Policía lideran campaña de limpieza por Neyva. Todos los pormenores del reinado nacional trans del bambuco en Alpavisión Noticias. El Parque Santander de la ciudad de Neyva está evidenciando una problemática sobre las mujeres trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en este sector. La alcaldía y la policía metropolitana han realizado acercamientos con las 34 trabajadoras sexuales existentes hasta el momento. Con el fin de conocer cuántas mujeres y bajo qué condiciones son las que elaboran como trabajadoras sexuales en el Parque Santander, la oficina de la mujer realizó un acercamiento para dialogar con ellas. Entrevistamos a 34 mujeres que nos dieron información. Esas mujeres son mujeres que son adultas, muchas son adultas mayores, son mujeres que tienen nivel de escolaridad baja, son mujeres que son, casi todas son madres cabezas de familia, tienen más de tres hijos a cargo y sus condiciones, digamos, de escolaridad son mínimas, sus condiciones de vulnerabilidad son muy altas. Algo que es bueno es que casi el 98% de ellas no manifestaron querer salir de ese oficio, si tenían otras oportunidades. Hasta el momento son 34 las que se dedican a ese oficio. La policía metropolitana está realizando unas campañas para que no generen dificultades a la hora de ofrecer su servicio. Estas personas no pueden ser discriminadas en ningún punto de vista, pero sí tienen que ejercer su derecho al trabajo en las condiciones que establece la norma. Entonces estamos haciendo unas campañas con ellas, nosotros ya estamos con un personal de policía comunitaria, con nuestro grupo de derechos humanos, acercándonos a estas mujeres y poderles garantizar sobre todo su derecho al trabajo y garantizarles que no va a tener ninguna violación de derechos humanos por parte de la policía. Por ahora la administración local está gestionando alternativas de unidades productivas y trabajos con la empresa privada para que las mujeres que quieran dejar de ser trabajadoras sexuales puedan obtener otra posibilidad laboral y así sostener a sus familias. Y precisamente las personas que frecuentemente visitan el Parque Santander manifestaron que las trabajadoras sexuales deben irse del lugar ya que no respetan al transeúnte y permanecen ofreciendo sus servicios sexuales. Los ciudadanos están inconformes con la idea de que las trabajadoras sexuales permanezcan en el Parque Santander, ya que son muy evidentes a la hora de ofrecer sus servicios sin importar de que se transiten menores de edad. Los ciudadanos están inconformes con la idea de que las trabajadoras sexuales permanezcan en el Parque Santander, ya que, según, son muy evidentes a la hora de ofrecer sus servicios sin importar de que transiten menores de edad. Ellas deben tener sus espacios especiales, no aquí en el parque donde todos los turistas, todo el mundo está dando cuenta que el parque está lleno de prostitutas. Recomendaron que deben ubicar a esas mujeres en otro sector ya que es el parque principal de la ciudad. Dos presuntos integrantes del ELN que extorsionaban un consorcio en el departamento del Huila fueron dados de baja en un operativo registrado en el municipio de San Agustín por el Ejército Nacional. Como resultado de un operativo contra la extorsión realizado por el Ejército, murieron dos presuntos integrantes del ELN, quienes exigían mil millones de pesos a un consorcio a cambio de permitir que continuaran con la obra civil que realizaban en el sur del Huila. La muerte en desarrollo de operaciones de dos presuntos sujetos pertenecientes al SAP ELN del frente de Manuel Vázquez Castaño, que delinque en el departamento del Cauca, que aproximadamente hace dos meses y medio inician unas llamadas extorsivas, identificándose como alias Camilo, a un consorcio que está realizando una construcción de una vía en el sur del departamento. El operativo se llevó a cabo en el momento en que el consorcio iba a hacer la entrega del dinero. Dos miembros de nuestro gaula militar Huila, de la unidad de inteligencia, inician el desplazamiento al punto acordado, llegamos al sitio como tal, y en el transcurso, durante todo el día, nos cambian el sitio de la entrega tres veces, en una distancia aproximadamente de 15 y 20 kilómetros de un punto al otro, ya siendo las 16 horas, 4 de la tarde del día anterior, hacen la última llamada, les preguntan a nuestros hombres dónde se encuentran una vereda Rosales del municipio de San Agustín. La unidad investigativa del ejército continúa trabajando en la identificación de esos cuerpos. Alpavisión Noticias hoy cuenta la historia de Lina Marcela Pascuas, quien tocó fondo en la drogadicción. Hoy es un ejemplo claro de esfuerzo y dedicación gracias al apoyo familiar. Este es un informe especial, un abismo en la drogadicción. 20 años duró consumiendo drogas, Lina Marcela Pascuas inició a sus 18 años con la marihuana y ha sido lo peor que ha hecho en su vida, ingresó a un mundo lleno de peligros y abandono, consumió y vendió alucinógenos. Se olvidó de ella y de sus dos hijos, una etapa que recuerda pero que ya hace parte de su pasado. Era una persona que me ha tocado mucho fondo, pues dejé mis estudios, empecé con la marihuana, después empecé a experimentar con otras sustancias como el perico, y lo último que consumí fue bazuco, que fue lo que me llevó al abandono total. Vivió momentos difíciles, pues la mayor parte del tiempo la pasaba deambulando en las calles, allí donde concibió a sus dos hijos y que se encuentran bajo la protección de su madre. Hoy inicia una nueva etapa de su vida junto a su familia y sus dos pequeños. Gracias a mi hermana y a mi madre, tengo mis hijos, porque ellos los recuperaron, tienen la patria potestad de ellos, pero con el poder de Dios, gracias a este nuevo camino que estoy tomando, estoy tomando ese papel de madre, hermana e hija. Aunque la ansiedad persiste, Lina ha sido fuerte y sabe que junto a su familia va a lograr dejar atrás esa etapa de su vida que hizo que perdiera sus mejores vivencias y que no quiere que otros repitan. La ansiedad me ha atacado por punta y punta, es el diablo o no sé, pero pues gracias a Dios yo le he dado trascendencia a eso, llego al grupo, me libero de todas las cargas que he tenido durante el día, creo que es muy bueno, vi a mis compañeros antiguos, mucha alegría de que todos estén bien y todo bien. Aunque la ansiedad persiste, Lina ha sido fuerte y sabe que junto a su familia va a lograr dejar atrás esa etapa de su vida que hizo que perdiera sus mejores vivencias y que no quiere que otros repitan. Con valentía y con fuerza de voluntad se pueden hacer las cosas, y que todas aquellas personas que están empezando, que por favor no lo hagan, hagan un pare, digan no, no, porque realmente esa droga acaba con familias, derrumba sueños, mejor dicho, eso no va, no va, no lleva nada bueno. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavicio Noticias, la verdadera opinión. Cuando regresemos. En deportes, Colombia rescata un punto en su visita. ¿Cómo vivieron la jornada futbolera de los neivanos? Informe de Arnoldo Merchan. Al cierre, los comerciantes ubicados en la zona industrial denuncian problemas de vías en el sector. Infractores del Código de Policía lideran campaña de limpieza por Neiva. Expo Huila 2017, la feria más importante del sur de Colombia. Exposición comercial, rueda de negocios, agenda académica y cultural. Expo Huila 2017, del 7 al 10 de septiembre en el recinto ferial Laboragine y el centro de convenciones José Eustacio Rivera. Más de 20 mil visitantes y 800 citas de negocios demuestran el éxito de nuestra feria. Organiza Cámara de Comercio de Neiva. Quiero cantarle a mi tierra con alegría y emoción y a mi río Magdalena que recorre mi nación. Cuida la naturaleza, sus bosques y sus montañas y sobre todo señores debemos cuidar el agua. Nuestra tierra necesita que todos la protejamos. el futuro del planeta lo tenemos en las manos. Preservemos nuestro entorno y cuidemos nuestras fuentes. Para ser de nuestro Huila la más hermosa región y gritan con mucho orgullo soy opita de corazón. CAM, cuida tu naturaleza. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Super Cristal. A partir de este momento inicia toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. Andrés Felipe Yepes, adelante. Lejos del lucimiento, el toque, el lujo y el dominio absoluto que se esperaba contra Venezuela, un equipo sin opción de clasificar al Mundial de Rusia. Colombia complicó su panorama al no poder pasar del empate e incluso sufrir, como ya es tradicional contra los venezolanos. La primera llegada de Colombia a la más clara del partido llegaría al minuto 29, una rápida salida de Fabra y centro preciso a la cabeza de Falcao que de puro reflejo salvó Fariñez. Y al 58 de nuevo el Tigre proponía una pared que no pudo completar pues el joven del arco venezolano adivinó la jugada y cortó el avance. Tremendo portero tiene el onceno Vinotinto que fue subcampeón mundial sub-20 y que garantiza talento para el futuro venezolano. Al final el tiempo se agotó y el que era un paso seguro hacia la clasificación se volvió una presión adicional pues contra Brasil habrá que salir por la victoria. Continuando con el tema Selección Colombia conozcamos las reacciones de los hinchas colombianos en las calles de la ciudad de Neiva respecto a este encuentro frente a su similar de Venezuela. Arnoldo Merchan con la información en las calles de la ciudad. Bueno, tuvimos la posibilidad de acercarnos por acá donde estaban todos los hinchas de la Selección Colombia a disfrutar a compartir y a esperar un triunfo. No se dio se esperaba más de la Selección Colombia tuvimos una Venezuela muy encimadora una Venezuela que quedó con un empate como si hubiera sido un triunfo. Así que tocará esperar en una próxima oportunidad pero veamos qué opinaron los hinchas de la Selección Colombia en los diferentes lugares aquí en la ciudad de Neiva. Muy bueno, sí señor excelente compromiso pero lastimosamente no se pudo ganar. La realidad algo satisfecho pues es que en vez de perder un empate nos sirve mucho en cuanto a la tabla pero nos faltó mucho James somos dependientes a James en cuanto a laterales estamos muy mal y el central Zapata nada que ver mucha falta mira Muy mal muy mal para Colombia ante la Selección de Venezuela bueno no pues sabíamos que era fuerte contra Venezuela pero digamos que el terreno de juego no nos favoreció Colombia es un equipo que le gusta el balón en el piso y eso no no nos lo permitió Venezuela por el terreno y por la presión que ejercieron entonces digamos que hay un sinsabor por no haber ganado pero pero el puntico es válido ¿A mí dependiente estamos? ¿Será que estamos? bueno no sé no sé yo creo que tenemos tenemos buen tenemos como reemplazar a James en estas en estas circunstancias tenemos un muy buen equipo creo que Giovanni Moreno lo hace muy bien y podría llegar a suplirlo hay equipo hay equipo y sabíamos que era duro vamos a ver qué pasa contra Brasil pero pienso que que el empate no es no es tan malo como como todo el mundo lo percibe bueno de todas maneras los huilenses que estuvieron por aquí disfrutando del partido quedaron algo satisfechos con el empate de la selección Colombia frente a Venezuela 5 de septiembre Colombia Brasil vamos a estar muy atentos de este compromiso con la cámara de Jorge Vargas soy Arnoldo Merchan para el Pavisión Noticias por otro lado sigue preocupando la situación del estadio Guillermo Plaza Salcid delegados de la gobernación de la alcaldía de la asamblea y dirigentes deportivos hicieron parte del conversatorio en pro de la situación de la iluminación del estadio Guillermo Plaza Salcid y la continuidad del Atlético Huila aquí en la ciudad de Neiva en las instalaciones de uno de los restaurantes de la ciudad de Neiva se llevó a cabo el conversatorio del cual hicieron parte encargados de la gobernación alcaldía asamblea departamental y periodistas deportivos asunto el alumbrado del estadio Plaza Salcid y permanencia del Atlético Huila en la ciudad de Neiva ellos lo manifestaron que iban a trabajar por el bien del Atlético Huila que el Atlético Huila no debía de salir de la ciudad de Neiva y que por lo pronto la primera solución sería el alumbrado público de modo que esperamos a ver si en el mes de septiembre ya tenemos luz verde conversatorio que permitió recibir el compromiso de los dos gobiernos para sacar avante la situación difícil por la cual pasa el estadio y al igual el Atlético Huila los compromisos que ha quedado acá es realizar en dos semanas una mesa técnica donde van a estar las diferentes entidades para lograr tener la posibilidad de aquí a diciembre que esté la iluminación del estadio y de la cancha donde el Atlético Huila está presentándose durante estos días no es nada fácil la situación por la cual afronta el club Atlético Huila debido a la falta de escenario y más aún con el ultimátum que le realizó la Di Mayor por falta de luminarias en el estadio solucionar el problema de la energía es perentorio si de aquí a la segunda semana de febrero o primera semana que empieza el torneo el primer torneo el 2018 no hay iluminación el Huila tendrá que jugar fuera del departamento por supuesto esto implica más inconvenientes implicaría que tenemos que irnos buscar nueva sede y por supuesto que lo que se dijo hoy en esta mesa de trabajo pues sea sirva para que se tomen las medidas y en febrero tengamos la solución y continuamos ahora hablando de fútbol sala porque el equipo utrawilca fut sala tiene en sus filas al jugador Jairo Añe un jugador venezolano que viene representando de buena manera al equipo huilense Jairo Añe jugador venezolano que llegó a las toldas del equipo utrawilca fut sala como refuerzo internacional mostró en su primer compromiso a que venía a la ciudad de Neiva un debut soñado hice tres goles gracias a primordialmente que pudimos ganar es lo más importante que teníamos que sumar acá en casa teníamos que hacer respetar la casa y se hizo se hizo el trabajo que nos pidió el profe durante la semana jugador de trayectoria que no se había dado su debut en partidos anteriores pero que ya milita con el equipo huilense jugué en Venezuela jugué en Venezuela cuatro años consecutivos con Guerrero del Lago y con Marítimo de Margarita pude quedar campeón dos años consecutivos compartir camerinos con jugadores como lo de José Quiroz que es colombiano Angelo Caro quedamos campeones juntos allá en Venezuela también representa la selección de Venezuela sub 20 en Brasil también la selección de Venezuela acá en Medellín en un cuadrangular que se hizo acá refuerzo que llegó para quedarse y aportar al equipo otra huilca que tanto lo necesita por las bajas de jugadores importantes dentro de su plantilla bueno eso fue toda la información deportiva vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Alpavision Noticias celebra amor y amistad con los más grandes de la música vallenata en Colombia festival vallenato en Neiva Jorge Celedón goza 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 Peter Manjarrés que me quiero casar Daniel Calderón peligroso Iván Villazón y de amanecida Jorge Oñate y la gente de Omar Geles sábado 16 de septiembre plazoleta exterior de Unicentro compra ya tus entradas en tu boleta 310-311-9898 prepárate ya para el festival vallenato de amor y amistad de Neiva puntos de venta Unicentro Diario La Nación y Restaurante Avenida Super Cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios Super Cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle Octava número 336 Super Cristal Continuamos en Alpavision Noticias Gobierno Departamental continúa buscando espacios en los diferentes municipios para aportarle al POT Departamental Los municipios de la región norte tendieron a conocer las diferentes situaciones que se viven en cuanto a los factores de riesgo y desarrollo que se han evidenciado en estos sectores con el fin de lograr un aporte a la construcción del plan de ordenamiento territorial Con todos los municipios la construcción de un plan de ordenamiento que regule los problemas que hay no solamente de riesgos no solamente de avenidas torrenciales no solamente de problemas de vías de movilidad y también problemas de problemas urbanos digámoslo así de conurbación este plan hay que hacerlo porque de este depende el futuro de los próximos 16 años del departamento del huila El mesa de trabajo cada uno de los representantes de los municipios aportó para lograr avanzar en el alistamiento del plan y así poder llegar a la segunda fase que es la del diagnóstico y poder llegar al documento final Tratando estos temas que tienen que ver con el desarrollo biofísico cambio climático medio ambiente con el desarrollo funcional vía servicios públicos con el desarrollo económico toda la parte productiva del departamento en la zona norte del huila Contar con el POT permite que cada municipio cuente con las directrices y lineamientos para lograr un desarrollo territorial adecuado A continuación los indicadores económicos en Alpavision Noticias Indicadores económicos Dólar 2.951 pesos con 40 centavos subió Euro 3.512 pesos con 51 centavos bajó Café 1 dólar con 28 centavos bajó Petróleo WTI 45 dólares con 98 centavos bajó Este sábado los infractores del código de policía de multas tipo 1 y 2 serán los encargados de realizar una jornada de limpieza a los postes ubicados sobre la toma Este es el aporte que le realizan a la ciudad por ser sancionados Este sábado los infractores de multas tipo 1 y 2 del nuevo código de policía deben realizar una jornada de aseo a los postes ubicados sobre la toma Escogimos personas que hayan cometido infracciones al código nacional sobre todo en materia de riñas e irrespeto a la autoridad y porte de arma blanca Los contraventores que estuvieron recientemente con algún tipo de comparendo decidimos convocarlos una jornada que vamos a realizar en la toma el día sábado desde las 8 de la mañana en coordinación con la oficina de alumbrado público y la Secretaría de Ambiente vamos a estar ahí haciendo una limpieza de estos postes recordar que la toma está siendo intervenida entonces pues queremos también darle una muy buena cara a este lugar 40 infractores serán los que participarán el parque La Cucaracha también será intervenido ese día la directora aseguró que en el caso de que los citados no asistan a la actividad de inmediato continuarán el proceso del cobro económico de la multa pues como dirección de seguridad lo que haríamos es manifestarle al inspector de policía que la persona no cumplió con la jornada pedagógica y ya empezará el proceso de cobro en la resolución que harán los inspectores ante el incumplimiento que se trasladará a la Secretaría de Hacienda para que hagan los respectivos seguimientos y el cobro de intereses que acarrea el no pago de la multa La jornada inicia a partir de las 8 de la mañana Los comerciantes ubicados sobre la carrera séptima en la zona industrial solicitan a la alcaldía que pavimenten uno de los carriles ya que constantemente se presentan accidentes Nos encontramos en la carrera séptima de la zona industrial como pueden observar esta vía está en total deterioro ya que solamente pavimentaron un tramo y el otro no Los comerciantes del sector afirman de que esto ha traído grandes consecuencias no solamente de salubridad sino de accidentalidad Desde que hicieron las doble vías pavimentaron la de allá pero esta no No, pues cuando yo esto es un chuqui alñar y fue porque cuando hay esto cuando hay sol mucho entonces es un polvo altena Esta carretera ya me parece que está lista para pavimentar que ya aparece que está pavimentada y mentira que no ha hecho nada Aseguraron que en horas pico la movilidad se dificulta ya que los conductores utilizan un solo carril como doble vía dificultad que genera accidentes Porque muchas veces meten contravía y se forma el trancón y ahí es donde está la vuelta que cada nada se estrella cada nada le sacan parte porque meten en contravía entonces hay un problema el verraco Hacen el llamado al alcalde para que se culmine la obra y de esa forma garantizarles a las personas una mejor seguridad vial 350 libretas militares serán entregadas a los jóvenes víctimas del conflicto estos no están obligados a pagar el servicio militar por lo que el trámite será gratuito Las víctimas del conflicto sin duda alguna poco a poco se han ido reparando aunque el trabajo no es fácil y muchas aún no han recibido una reparación digna Un convenio entre el ejército y la unidad para las víctimas permitirá que jóvenes víctimas del departamento solucionen su situación militar Tenemos a las 2 de la tarde este viernes 1 de septiembre la entrega de 350 libretas militares en el municipio de Neiva a todos esos jóvenes víctimas del conflicto armado Estas libretas militares se entregan totalmente gratuitas En Pitalito también se entregarán 300 libretas militares teniendo en cuenta que la ley de víctimas no obliga a los jóvenes a prestar el servicio militar sin embargo si es necesario estar en el registro único de víctimas Pues es muy importante que las víctimas sepan que ellos tienen que acercarse a la personería de su municipio a hacer la declaración de su hecho victimizante entonces a decir mire yo soy desplazado yo vivía en tal municipio tuve que salir por causa del conflicto armado bien sea por causa de los paramilitares de la guerrilla o de las mismas fuerzas del estado entonces llegué a su municipio y entonces ahí se le hace la declaración esta declaración llega a la unidad para las víctimas la cual hace una valoración y entonces después mediante un acto administrativo resolución le comunica que ha sido incluido en nuestro registro El registro permite que las víctimas puedan beneficiarse de diferentes subsidios y ayudas que se tienen destinadas a esta población por lo que el registro es fundamental Versión número 30 del reinado nacional trans del bambuco es un espacio de inclusión cultura y tradición de la comunidad LGBTI diferentes actividades se vienen desarrollando en el marco de este evento 10 son las candidatas de diferentes departamentos que harán parte de la versión número 30 del reinado trans del bambuco ellas se han preparado para lograr la mejor representación de su departamento es un espacio que promueve la cultura y la inclusión de la comunidad LGBTI han sido 30 años que hemos tratado de luchar dando un paso a la comunidad LGBTI un paso a la homofobia a la endofobia llevando a la gente y diciéndole que traemos cultura y traemos nuestro folclore guínesi que es lo que más queremos ustedes se pueden dar cuenta vienen niños de diferentes ciudades de Colombia ya son 30 años del reinado trans que se ha logrado realizar sin interrupción alguna un espacio que se han ganado y que cada vez se fortalecen desfile pasarela muestra folclórica hará parte de las actividades previas a la elección y coronación de la nueva soberana ya el sábado es el desfile de carrozas por las principales calles de Neiva el mejor recorrido del nacional y en la noche la velada de elección y coronación en banquetes castillos Jaquetá Cartagena Quindío Huila Antioquia Atlántico Caldas Tolima Santa Marta y Cundinamarca se disputan la corona del reinado trans 2017 eso ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias recuerden que nuestra emisión original es de lunes a viernes a las 8 de la noche repetición 10 de la noche 6 y 30 de la mañana y 1 de la tarde en Neiva y el departamento del Huila Alpavisión Noticias la verdadera opinión de la tarde de la tarde y el departamento de la tarde ¡Gracias!